A lo lejos de él, mi pueblo natal, no veo la santa hora de estar allí Se vienen a mi mente bellos recuerdos, infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces de esperma en el fondo se divisa, titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos Luces de esperma en el fondo se divisa, titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando, estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me acuerden Ya vamos llegando, estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me acuerden Ya vamos llegando, estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me acuerden Tierra mía, pueblito donde nací Ya vamos llegando, estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me acuerden Ya vamos llegando, ya vamos llegando, ya vamos llegando Ya vamos llegando, estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me acuerden Ya vamos llegando, estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me acuerden No puedo evitar que los ojos se me acuerden Ya vamos llegando, estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me acuerden Ya vamos llegando, estoy acercando Ya vamos llegando, estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me acuerden Gracias por ver el video